Y estaba en la esquina y ese que estaba de blanco, porque yo lo señalo ahí, porque está con un grupo, ese que estaba de blanco, hizo que yo golpeara su codo, ya. El señor me dijo, cuando pasé por allá, después pasé, porque me retó a pelear. Y el señor me dijo, públicale porque esta es una oportunidad que no va a pasar. Y la oportunidad que Dios está esperando es esa. Por eso yo lo publico, porque él está ahí y sabe que lo estoy grabando, ya, el de blanco, el de pantalón rojo, ese, golpeó mi codo. Dile que tienes una sola, le das una sola oportunidad, dame una sola oportunidad y van a conocer lo que Dios va a hacer contigo. Y con todos los que están dentro de ese círculo, que están buscando el desorden acá y están organizando esto de los desastres, que la gente se va a la calle, sin casa y todo. Ese que está ahí, ¿sabe que lo estoy grabando? Está con un grupo ahí de puertorriqueños. Bueno, yo les publico esto porque esto puede pasar en cualquier momento, pues, ¿no? Porque si son cobardes, yo estoy acá con mi cochecito, ¿no? Y que con papi, que dice que, que, y que reta, se pone ahí y yo me quedo ahí y no hace nada. Todo esto, miren, que Alejandro tiene miedo, ¿ya? Que esto suceda. Mamá Yolanda también está temblando. Hay gente que está relacionada a esto, el gobierno, y que está organizando todo esto, tienen miedo. Yo les digo que esto es así como yo les digo cuando lo estoy grabando, porque yo no tengo temor. Las cosas vienen así, de un momento a otro. Pudo suceder con Alejandro, pudo suceder con el vigilante, el primero, que sucedió hace unos días, hace como dos semanas. El otro vigilante que hace unos días nomás sucedió, pudo suceder. Pero, pues, falta el detalle, ¿no? Que ellos levanten la mano. Porque, miren, hay otro, miren, es que está de negro y rojo. Es que está de negro y rojo, está moviendo su... A ver, muévelo otra vez, pudo. Mueve tu mano ahí en el gocío. Pero muévelo, pero no sean cobardes. ¿Por qué no mueven? No, porque, claro, ¿no? Si son así, ¿para qué no ocultar, no? Yo voy por esto, punto, ya. Pero no, pues, no, no, no hacen nada, ¿no? Tira de cobardes son estos viejos. Bueno, yo les publico, ¿verdad?